Hola, mi nombre es Fernando Rodríguez, soy de Venezuela. Y yo soy Alejandra Maramoros, también de Venezuela. Estamos haciendo esta visita con la agencia Machu Picchu. Vamos a conocer, estamos haciendo custom Machu Picchu y ahora vamos a Puno. Todo excelente, muy buena atención y muy buen trato. Bueno, nada, me ha encantado y me ha encantado de volver a venir cuando se pueda, cuando se pueda.